Me la rifé cuatro meses de la semilla a la bola Mojadas y mal pasadas, chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Estaba bien agüitado, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma es de aguado Le puse doble navaja a todos los rayadores Tiene que chorear a gusto, así le dije a los peones No tengan miedo compitas, tan dormidos los pelones Con lámparas en la frente, de esas de la cacería Cada uno el cuerno terciado, quien sabe a que hora sería El chiste es que en la mañana, de los guachos me reía En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Me la tuve que ripar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, junté kilos de la pina Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecato, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecato, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música 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 Pasa los días Pasan los meses, pasan los meses, pasan los años Y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos Lo que quisiera, es mejor verlos Música Música A Dios yo le pido, la Virgen me ayude Que yo muy pronto regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres me has separado Música Solo y muy triste Música En otras tierras, solo he vagabundo Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música Música Que tristes escuchan esos consejos Música Las bendiciones de los padres Música Música Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras, solo he vagabundo Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Música Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Mes de octubre, dos mil ocho Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una perdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre, esposa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta Y tu huerta al alborada Está muy triste También Música Te acompaño mucha gente El día que te sepultaron Música Música Muchas coronas de flores A tu tumba Te llevaron Los amigos que tenías Música Ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Te recuerdan con orgullo Al igual Ramón García Que fue un gran amigo Tuyo Música Música Con Pamingo No te agüites Tu hermano Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compá Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos De la sierra Siempre te recordarán Música 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 Me la rifé Cuatro veces De la semilla A la bola Música Hojadas y olas Chulas se dio Música Cayeron cerca Los guachos Tengamos la planta Sol Música Estaba bien agüita Tanto trabajo Pa' nada Música Y que se me ocurre Plano Tenga que to' Música 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 Tienes que chorre La dulce Así me digan Los géneros No tengas miedo Compita Tanto ruido Rascalón Música Música Con la paraza en la frente De esas de la cacería Música 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 En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Música Para pagarle a los viones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Voy a comprarme un carro nuevo Música Así logré cosechar El gobierno estaba encima Música Música Me la tuve que hay falta Pongo estimando mi vida Mientras los huacos nunca van Un tequilo será fina Música Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo Así lo dijo la alarma La radio Y televisión Y hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música Música Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Música Hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gente Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse He visto darse porrazos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gente Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Música Música Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras Música Música Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Música Música Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela Y navegó para escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue Por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Música Y no me paso de mi modo Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Música Caigo en el cinto fajada Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido Luego la muerte vomita Música Música A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones Porque tengo mis razones Música Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Música Una rayota de ametro A quien no le quita el sueño A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue Porque cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Música Y no me paso de vivo Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Música Caigo en el cinto fajada Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro le hacen ruido Luego la muerte Luego la muerte vomita Música Música A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones Música Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturno Soy como el ave nocturno Música Algunas noches ni duermo Música Una rayota de ametro A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto Con un conjunto Cerreño Música 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 Mes de octubre Dos mil ocho Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre esposa Y tus hijos No se puede resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil De aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos Que te estimaron No te volverán A ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Te acompañó Mucha gente El día El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba Te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Música Ya murió Ya murió Félix Jamacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo Cuyo Música Con Pamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compa Roberto Marcelo Música Música A Dios lindo Chilpancingo A la colonia San Juan Música A la familia Camacho Rafa Y Fidel Barragán Herederos De la Sierra Siempre Te recordarán Música Todos le dicen Saurín Yo no sé Cómo se llama Solo sé Que es buen amigo Y que nació Ahí en Coetzalá Hoy Hoy radica Ya en Chitagón De la Unión Americana Música Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los Una y destes Y empezó a rifar su suerte Música El que persevera alcanza Música Eso ya está comprobado Música Para lograr lo que tiene El saurín se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Música Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se da respetar Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenques de gallo Y le atora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Música Al compañero Guzmán Música A Cuetzalá del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos lo verán Música Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Música Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo ganó Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Música Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Música Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Y alma triste y timoteo Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Música Haremos un homenaje A Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito Lo tuvieron que matar Música A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Música Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Música Así es como hasta la fecha Está desaparecido Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino Música La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abra las puertas Y entre adreno celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Música Chirpancito y te lo lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Música Arriba, arriba guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Música No por escuchar corridos Piensa que soy un mafioso No por escuchar corridos Yo traigo Traigo mi cuerno de chino Y me apodo Nuestro amoso Música Desde niño me ha gustado Traer almas y dinero Pero siempre he contestado Trabajar para tenerlos Trabajar para tenerlos Música No me gustan los problemas Solo me gustan las armas Cargar dinero y mujeres Y en una troca pasada Me gusta vivir la vida Y pisar con la flebada Música No me meto con la mafia Pero les tengo respeto Pero les tengo respeto Porque yo sigo hasta la Y tráñete del gobierno Música Música Yo siembro maíz y frijol Y también siembro la hierba Cultivo de lo mejor Para cosechar de la buena Música Viva la vida tranquila Que la vida es como unido Y el hilo rompe se acaba Así lo dice el corrido Recuerden que soy el plebe Y que me apodan el primo Música Sierra del Pino Mayor Hoy le trajo este corrido Música Y a la familia Lucena Su resignación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora Su novia en el campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música 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 Como no quería problemas Música Con su suegro se arregló Música Música Tenía que olvidar se dio Música No podía tener razos No podía tener razos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Música Dos mil cuatro fue un domingo Música Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo Que regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llevó a perder la vida Música En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música Música Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos Música Música A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Que triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Música Música Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Música 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 Sólo y muy triste Música En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirar Voy a morirme en la raya disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos con mujeres con cuina Aunque sea por un rato ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos con mujeres con cuina Aunque sea por un rato ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable con mujeres muy bonitas Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente nunca las voy a olvidar Para hablar de esos gustos hay que quitarse el sombrero Por ser artista tan grande del estado de guerrero Por ser artista tan grande del estado de guerrero Porque su fama se extiende incluso en el extranjero Y murió el 4 de febrero que el 2013 corría En Houston, Texas por cierto Como olvidar ese día Como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo Del mundo se despedía Revolucionó el corrido Con su estilo que traía Esos salones de baile Nunca lo van a olvidar Y a toda la paisanada Que siempre lo iba a escuchar Música 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 Para un reventón de lujo No hay mejor que el armadillo Música Eso lo desea la gente De diferentes edades Por eso estará presente Música Con todas sus amistades Música Nos ha dejado un legado Difícil de superar Música Música Duetos y compositores Lo han tratado de imitar Música Porque el estilo que ha impuesto Por siempre se ha de quedar Música Música Recuerdos inolvidables Ha dejado el gran amigo Música Música Que el señor siempre lo guarde Y lo mantenga Y lo mantenga consigo Música Música Abel Román su compadre Le dedica este corrido Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su resignación les tiró Por la muerte de Josué Que de este mundo Que de este mundo se ha ido Música Música Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo al campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llevó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Música Desde lo alto de la sierra Música Vigilo toda mi siembra Música Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados Hay veces que no cooperan Música 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 Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Música Música Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido Música 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 Inoculares Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Música Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Música Música Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Música Música Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes en verde Me la pagan esos gringos Música Música Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Música Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Música Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas Música La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para vender Música